MÁNDALES UN SALUDO A FLO, AQUÍ, DONTERÍA LA JUSTA. UN SALUDO A FLO. A FLO. ¿QUÉ TAL EL MUNDIAL? MUY BIEN, YA VES, CAMPEONES. ¿A QUIÉ SE LO DEDICAS? A TODO EL MUNDO. OYE, ¿PODEMOS REPRODUCIR EL BESO DE SARA IKER PERO EN LA MEJILLA? ¿CON QUIÉN? CONMIGO. NO, NO, NO. ES UNA VERDAD. NO RESULTUVO. PUES TÚ TAPOCO ES MÍO. TOMA YA, ¿CÓMO LO VES? BUENO, AHÍ LOS TENEMOS A TODOS.